Este, digo, pero llevándose así medio pesadito, yo creo que cuando la revisa, yo creo que necesito la camada por una para hacerle, no sabes tú si le va a caer bien o no le va a caer bien, creo yo. César, te escuchamos. César. Bueno, bueno, César, ¿y? Como que está en espera, ¿no? Bueno, mientras nos contesta, vamos con Humberto en la línea número 2. Humberto, cuando tú tenías 18 años, una señora te tocó aquí, ¿cómo fue esto, Humberto? Como la guana, mandé la guana, pata, se está muy nueva, mi niño. ¿Qué pasó, Humberto? Dítele, por favor. Aquí te escucha la desventiva. No, pues, estaba anunciado, mandé, ¿verdad? Ahí mirando los aportes con una morra, ¿no? Sí, en eso, pues, todo, yo me enviése todo, me vengo a caer bien, todo, me vengo a caer bien, todo, me vengo a caer bien, todo. Si, ya no más es que, por ejemplo, le voy a caer bien, como una arañita, ¿verdad, cabrón? ¿Qué pasa por aquí? Si dices que ella mete la mano más abajo de la camisa, le dice, ¡eh, qué rollo, qué rollo! Si voltea a la señora mayor, manda y yo me dice, ¡ay! Pues claro, que fuese con esta lengua, papito, y le dice, ¡ay, pues mayor! ¡Ay, Dios mío, mi niño! ¡No! Así es, bueno, eso ya no es acoso, es de genere, ¿no? A final, sí, a final de cuentas. Pero bueno, esto para nosotros, es que esto es muy serio, a final de cuentas, esto es serio, serio. O sea, digo, ¿no? Porque su opinión de nuestro amigo ahí estaba medio así, ¿no? Pero en la vida real tiene que tener mucho cuidado, porque ¿qué consecuencias puede tener cuando ya te denuncian con un acoso sexual? Bueno, muchas veces puede ser una polonía, acaban detrás de la cáncer y pueden perder muchas cosas, este, su trabajo, pueden hacer, este, muchas otras cosas le pueden suceder. So, la mejor recomendación es esa, y luego también aparte de eso, puede acabar en la lista de depredadores sexuales, este, por el hecho del acto que cometió. Y es, es bastante, digo, dañoso, pero a la misma vez, recordar de que eso no es aceptable. Bueno, tal vez que no es la fase de ese toqueteo que está, yo creo que con el hecho de que no es el que atacó nunca y no puedo, eso ya es para dar marcha atrás en muchas cosas, ¿no? Pero la mujer debe tener que caer en ese punto, o sea, debe decir, sí, 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 sí. Y como ahora tiene que decirlo, ¿no? Para que el hombre no vaya un poco más tarde. Pero, a ver, pero ¿cuántas veces no ha sido de que la misma te da entrada y no aguanta al final? Es como el que se lleva, se aguanta. O sea, hay un dicho que dice, el que se lleva, se aguanta, y en este caso, se lleva, y cuando ya está en lo fuerte, es cuando no aguanta. Entonces, ahí sí, está cañito. Así es, mi querido Buruja, Siete Amores, gracias a la gente que nos está viendo a través del Facebook Live, les agradecemos, Silvia. Bueno, pero es que hay hombres que tal vez no es uno ni los está viendo y ellos de repente, porque uno los saludó o algo, yo por eso trato de guardar mi distancia, la verdad. Y lo digo por experiencia y mis amistades también. Uno trata, y más en el trabajo, uno trata de guardar su distancia porque las personas confunden, a veces hay hombres que confunden. Uno saludó, uno volvió a verlos, uno pasó por donde ellos, dio la mano y ellos ya piensan otra cosa. O sea, un saludo, un saludo a la mejilla, a la persona equivocada, o sea, eso te puede llevar a un nivel completamente diferente. O sea, cuando accidentalmente saludas a alguien y le das sin querer, un beso en la orilla y la boca. No sé si me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. ¿Sí? ... ... ... ... ... ... el rebote el rebote no vale ahí se te romy no vale si, eso ya aprovechó por ejemplo aquí ahí se aplica en alguna recepción le refirma al entrar a veces dicen, hoy tienes una cosita aquí y uno a donde y ellos se pancan y eso es una robota Sí, cuando agarran, se quiere escuchar una migaja en el Gran Cañón, en la 2, 3, 7. Oye, vamos con Ricardo, me acusaron de decirle, fíjense ustedes, dice Ricardo, me acusaron por decirle que ya estaba muy difícil. A ver, Ricardo, platícanosla tú, por favor. Adelante, te escuchamos. Bien, Chocayo, adelante. Mira, yo trabajé en un restaurante manejador por 10 años, no te voy a decir nombre, pero en ese tiempo había una mujer que, pues, era ahí, como dicen, un insta chonda, salvadora de ella, y estaba ahí un poco mayorcía que yo, entonces siempre que iba al, hay un restaurante manejador de ahí, entonces siempre que iba al restaurante agarrar cosas, siempre se metía a una y agarrar cosas, y me ponía su trasera acá y todo, y me agarraban, y me decía, ay, papas, y te vamos a la cama, y este es loco. Total, que un día le dije, yo me paró, y le dije, ¿sabes qué? No me gustan las viejitas, pero ya no estaba tan viejitas, nomás ya, pues, ya me estaban pagando, y terminó, este, por acotarme de sexo, la Rashman, y el gran error fue no haber, este, reportado eso con tiempo. Y así, casi me llevaban a corte por esas pendejadas de esa mujer, y, pues, ¿qué puedo decirte? Esta fue una gran experiencia, que hasta la fecha, siempre que veo así algo, y luego a lo mejor ahí nos vemos. Paso sin ver, sí, claro. Pero todo se paga de una forma o de otra manera. Pues sí, pero mientras se paga, lo que sucede, mientras se paga, pero bueno. Dice Arturo, oye, ya lo dice Arturo, dice, yo soy DJ, y cuando piden canciones, a ver, a ver, me lleva la atención, la línea 6. DJ Arturo, dices que cuando piden canciones, ¿qué? Te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Simplemente, mira, uno cuando haces bien su trabajo, por ejemplo, yo soy bien profesional, trago, puede ir, este, de traje, presentable, y todo bien coordinado con lo que es el trabajo, qué hace uno, muchas de las ocasiones, las mujeres a veces se acercan, para traerte una canción, para mandar un saludo para las personas, pero hay mucha gente mayor, bueno, no importa la edad, se acercan, y con tu presentación, incluso también hasta por la voz, porque lo que oye es diferente en el DJ, y te insinúan, hay muchas personas que se tienen que dar para fiesta, y te dan tu teléfono, y algunas mujeres igual te dejan tu teléfono, que están interesadas para una fiesta, pero después de que quieres hacer contacto con ellos, las mujeres te dicen, bueno, el cliente, por decirlo así, te dicen, oye, y no hay modo de que me lo puedas dejar un poco más barato, o algo, o has tratado de llegar a un arreglo personal, y sí pasa, y sí pasa, la verdad, ha pasado muchas veces, y sí, ya tengo como 20 años, y sí, sí ha llegado a pasar. ¿Y si has llegado a dar reglitos especiales? No, 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 porque tengo miedo, pero yo diente el otro día quiero a prato. Y te está viendo ahorita, por eso no hay gente que ir. No, pero no tengo que ir. ¿Cuánto llevas de casado, DJ? Pues mira, es mi certero. Ah, tercero, no, sí, es tercero. Gracias, dice. Y yo no tengo que decir que hay inventaciones bárbaras. Bueno, muchas gracias, Mauricio. También a uno le gusta que varias lo toquen. Dice Mauricio, también a uno le gusta que la mujer lo toquen. También es lo que dicen que tocan mujeres que no sean más. Dice Aarón, dice a la mujer se le hace fácil hacer una acusación. Pues eso es lo que también hemos tratado. Así es, mejor opciones, mejor pasos. Si te quitas de problemas, te vas más tranquilos y te quitas de dos. Así es, pues, tienes que hacer muchas, muchas cosas. Evitar, evitar. Aléjate a la persona que dice. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Yo tengo la opinión rapidita. Si, no, pero ya no. Ya no vamos a corte. Ya no vamos a corte. Ya no vamos a corte. No te asustan la vida. No. Y de la gente que no habla, no te comienes. La saca. Los amigos que mandamos saludos. Gracias, detective. Gracias por estar con nosotros. Y la próxima vez esperamos que no sea por teleconocción. No, voy a estar aquí. Así es, señor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y se le pasó el cine. Pero es que al final tenías mis humanas. No sé si lo escuchas de él. La quebramos para la cama. La quebramos para la cama. La quebramos para la cama.